Aquí. Esperaremos a que anochezca. ¿No te trae buenos recuerdos estar aquí? No hace mucho tiempo estábamos contando el botín aquí arriba, protegidos por la noche. Como ahora. Corríamos menos riesgos. Y también el premio era menor. Bueno, para conseguir el premio, primero tienes que alcanzarlo. Y por lo que puedo ver, hará falta algo de imaginación. ¿Siempre podemos probar la puerta principal? Tendrás que contarme cómo resulta eso. ¿A dónde vas? He tenido un pensamiento inteligente. Si en tu mente no hay ninguno, quizá deberías seguirme. ¡Espera! Ya ha oscurecido. Ven. ¡Nihal! ¿Te pegas a mi sombra, Basin? Muy sensato. Sé cuánto odias quedarte sola. Veo guardias en esa dirección. Anda con ojo, ¿quieres? Lentejas con salsa de lima, granada y limón. Oh, puedo hasta saborearlo. Claro. Puede que sea... ¡Cautela! Muévete o te dejo atrás. Muévete o te dejo atrás. ¿No has visto a los invitados? Vaya vestimentas. Tierra el pico. Hablar así solo puede traerte problemas. Ah, bien. Esta puerta podría dejarnos entrar. Pero hará falta una llave. Vamos a mirar por ahí. Vamos a mirar. ¡Gracias! ¡Gracias! A dormir la siesta y que dure un rato. ¡Espera! ¡Sangre ha filtrado! ¡Ahí está! ¡La heredera ayuda! ¡Postardo! ¡Te piqué! ¡Vamos a picar carne! ¿Te estás cagando ya? ¡Postardo! ¡Vamos! ¡No! ¡Tapando! ¡Vamos! ¿Te voy a abrir mi canal? ¡Sí! ¿Lo ves? ¡Qué bonita! ¡Huye como un porterito! ¡No! 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 ¡Vales de aquí! ¡No! ¿Los comandantes y el calipo? ¡El misil! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Quieres probar unas delicias musicales? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que llevar al asesino a la justicia! ¡Suscríbete! 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 ¿Ha habido suerte con la llave? El califa parece nervioso. Un hijo revoltoso no es lo más conveniente. El muchacho es espabilado. Es su primera vez en el palacio, ¿no? Pues que lo dejen curiosear. Atender a sus necesidades. Después de todo, el encuentro iba a ser tremendo. Hoy vienen. ¡Vamos! Por ahí, el califa os espera. Ya han llegado, Maulai. Fuera. Todos fuera. Me veré con ellos a solas. Padre, deja que me quede. Llévatelo. Parece pesado. No podremos sacarlo del palacio. Entonces tendré que llevarme lo que hay dentro. Caballeros. Bienvenidos. Todo está en orden. Entiendo que esto significa mucho para vosotros. Tened la seguridad de que aquí estará bien guardado. No aceptaremos otra cosa. Realizaremos nuestro cometido y volveremos cuando sea el momento. Estate preparado, califa. Ah... ¿Puedo verlo una vez? El contenido. Si vamos a defenderlo con la vida, deberíamos saber. Tú no has visto nada de esto. No dirás nada. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. No se me ocurriría. Esta es la nuestra. Viene alguien. Por aquí. Parece tranquilo. Nunca pensé que pondría un pie aquí. Mira esos arcos. Se podría arrancar un trozo y venderlo por una fortuna en oro. No habrás traído un pico, por casualidad. Lo tendré muy presente la próxima vez que nos colemos en un palacio. Vale, Basim. Abrir, un tirón, correr. A prisa, Basim. Basim. Te utilizo una manada para armar un alzacé. No lo ves. Marmit. Dame eso. ¡No! ¿Tienes idea de lo que harán conmigo? Por favor, yo lo siento. Esto es por tu culpa. ¡No! ¡Para! ¡Por favor! ¡Maldito gusano ladrón! ¡No! ¡Corre! ¡Nijal, espera! ¡Padre! ¡Apresadlo! ¡El califa ha muerto! ¡Buscad a los muchachos! ¡Esto será rápido! ¡Esta zona está cubierta! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ven para acá y ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Basta! ¡Por favor! ¡¿Quién es de mí?! Calma, cálmate, Basim ¿Nihal? Te equivocas ¿Estás bien? Bien Bien Porque necesito una explicación sobre esto No sé a qué te refieres Cuéntame qué ha pasado El silencio no te va a ayudar No es silencio Es que no sé explicar lo que vi Ese objeto Me hizo algo Yo estaba En otro sitio Tenía frío Y miedo De repente tenía las manos del califa alrededor del cuello Y yo Fue un accidente Yo no pretendía Solo quería ayudar Tenemos que sacarte de aquí Hay un barco al oeste En los muelles ¿Qué? No, no puedo irme Debo encontrar a Nihal Piensa un poco, Basim La guardia del califa busca a su asesino Un ladrón joven con tu aspecto No pararán hasta encontrarte Y cuando lo hagan No te arrojarán a ninguna prisión Sino a una tumba recién cavada Te voy a dar otra oportunidad Aprovechala Nihal Derbys Todos corren peligro Los soldados andan cazando a todo el que se me parece Maulay ¿Muerto? ¿Quién haría algo así? No ha visto nada Está alguien huyendo desde el panario Comiendo por la calle Y estábamos todos dormidos ¿Cómo mostraremos piedad con el asesino? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Están en los buildings? ¿Estás Katie? ¿Estás? No, no, no. No estaré del todo hasta por si no despisto a los guardias. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.